Mi nombre es Mariela Borracetti, soy de Rosario, vivo en Zárate y estoy en la maestría de mecánica vascular hipertensión arterial. Yo empecé la maestría después de haber terminado el posgrado de hipertensión de la Saja y ahí fue donde me enganché con la hipertensión y para formarme más y saber más me inscribí en la maestría. La maestría cumplió mis expectativas, fue muy importante para la carrera y para nivel laboral. Sí la recomendaría, la formación es muy importante y no quedarse es fundamental. El tiempo invertida vale la pena, totalmente.